Amado por poetas y lectores, sobre todo en épocas como el llamado Siglo de Oro Español, el soneto pervive a través del tiempo. En Las Tunas, el multipremiado escritor Adalberto Echavarría Alonso materializa ahora un empeño por revitalizar esta composición poética. Se trata de la Casa del Soneto, inaugurada en Omaha, poblado del municipio de Majivacoa. Si usted revisa las publicaciones actuales, se da cuenta que quizás un 30 o 40% de los autores están escribiendo sonetos. Y entonces, desde los años 80, yo conservo sonetos de algunas de estas personas que me los enviaban, que sabían mi deseo de conocer el soneto, mi preferencia por la estrofa, y entonces poco a poco me iban enviando. Pero ahí estaría la historia recogida de todas las personas que han tenido que ver con la Casa del Soneto, porque esto no surge de la nada, esto es un trabajo de toda la vida. Autor de libros como Herencia de la Lumbre, Otra Versión de la Lluvia, Es Sábado en tu Nombre, Atrino Limpio, Polvo Temporal y Sonetos Mortales, Adalberto Echavarría, es un poeta de exquisito lirismo. Ahora, desde la Casa de la Cultura de Omaha, se enaltece de su mano una composición poética de 14 versos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. El soneto, que antaño brilló a través de clásicos como Lope de Vega, seguirá cultivándose. Por ello, se apuesta desde Omaha en las tunas. Gualdín Almaguer y Anibis Labarta para el Tiempo Cultural de LTV Noticias. Gualdín Almaguer y Anibis Labarta.